Mucho más contenido para ti desde Buena Noche con Nelson Javier en esta entrega especial de Buena Noche Joven. La música sigue presente. Es momento de recibir a Alejandro de la Vega, mejor conocido como Alit, en nuestro escenario. La distancia nos puede separar, nada ni nadie, nadie, nadie nunca lo podrá lograr. A veces pienso que quiero algo más que una mirada o una sonrisa de ti. No hago más nada que pensar en ti, te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no me abandones, quiero más de ti, te amaré por siempre. Desde el día en que te conocí, me di cuenta que te amaré por siempre. Y si hay dudas en tu alma de luna, junto al frío de la soledad, te lo he cuenta, siempre estoy cerca de ti, de mí, tú puedes confiar. Y si hay dudas en tu alma de luna, junto al frío de la soledad, en las puertas, siempre estoy cerca de ti, por fin, dispuesto a esperar. No hago más nada que pensar en ti, te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. Te amaré por siempre, no eres otra razón para existir. ¡Eso! Hermano, bienvenido. Éxito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como que no sé. Usted suvió como nervioso. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que sí, Ada, yo creo que sí. mucho talento mucho estilo auténtico totalmente bienvenido igual la primera vez que viene buena noche ya les parte de él es un hijo consentido bienvenido espero que tu boca estadía dentro de la producción sea de disfrute para todos nosotros y yo sé que para ti también y estoy muy contento porque vienes con una buena noticia para todo el público del cibao tú sabes que se acerca chicos navidad se acercan esas esas épocas especiales donde todos le vamos a sacar provecho y tú vienes con una noticia muy importante para ellos así es bueno mira yo aquí me siento como en casa me complace mucho llegarle a la audiencia a ustedes y compartir con la nueva generación de buenas noches bueno esa buena noticia es que yo creé un concepto que se llama entre clásicos e inéditos muy bien que bueno tiene canciones que son parte del soundtrack de la vida de todos nosotros la banda sonora de nuestras vidas y lo más selecto de mí de mi repertorio de mis temas inéditos como canta autor y ese show está a la disposición ahí están los contactos para eventos corporativos empresariales festivales de música alternativa por ahí se va la cosa que promete este show al y que promete aparte de ver la música que estaremos viendo por ahí bueno vamos a ver fusión vamos a ver versiones espectaculares de temas que ya uno conoce pero porque una un equipo de músicos de santiago y le hemos hecho unos arreglos brutales de mis canciones también van a sentir un show muy sincero mira de esos temas inéditos que todo acaba de decir cuál es el que tú más disfruta las canciones son como hijos son como como ellos espirituales así mismo dice la ley de derechos de autor entonces qué te digo es como es como difícil eso exactamente cada una tiene un momento tiene un espacio tiene una vibra y uno se da cuenta cuando cuando cantar y cuando callar él mencionó chicos la palabra la palabra vibra y tú tienes una muy bonita y de hecho me voy como que un poquito más para atrás voy para atrás de manera cronológica y tu familia específicamente tu papá también se involucró en lo que es el mundo de la música y tu abuelo tenía mucho que ver con esto de los poemas o sea que es algo que tú tienes venas artística desde pequeño que es lo nuevo aparte de este repertorio que viene para las empresas que podemos ver en tu carrera musical pero yo soy parte de un dúo que se llama el dúo michael y empezamos como urban latin pop pero le dimos un giro bien interesante y ahora mismo estamos haciendo fusión y urban latin music y del día 2 de noviembre a 9 vamos a estar firmando en diferentes locaciones emblemáticas de aquí de república dominicana para hacer hacer una especie como de documental no sólo llevar música sino exportar la belleza dominicana excelente justamente los seguidores te aclaman cuál es el tema que más te solicitan a ti mira estos temas yo no los escogí al azar hace una semana yo estuve en una entrevista de una una plataforma importantísima muy buena más rock a platanao apoya todo el la música alternativa dominicana ellos me dijeron viejo tú tienes que hacer una versión de travesía renovada y yo cogí esas canciones que grabé en el 2005 ese una y la siguiente otra y por eso quise quise cantarla aquí a propósito de tus canciones hay 12 canciones que estarán sonando en producciones cinematográficas internacionales y programas también qué tal esta noticia como la recibes cuáles son tus expectativas es una bendición mira yo leí una frase por ahí que que retrata esa situación en nada extraordinario sucede de repente nada presenta sucede al azar ni rápido se luchó mucho me encontré con un aliado en el camino por ejemplo michael gómez ha sido un aliado y bueno estas obras se las mostramos este catálogo a unos contactos y mira como pan caliente licencia para que las usen en producciones cinematográficas de netflix y esos asuntos tú sabes que él está hablando chicos y yo no sé si le pasa a ustedes lo mismo que a mí y su timbre de voz me da un locutor porque él tiene una potencia a los graves los agudos y no sé si claro la forma los colores es muy bueno te estaba diciendo justamente detrás de cámara beca tú eres de la vega pero tuve la vega en santiago en la capital y me responde que en la vega teniendo tanto talento talento de sobra porque no más nacionalizar el mismo y no quedarte tan de manera regional mira ya está pasando porque la música la música está viajando estas canciones empezaron muy poquita gente la conocía cuando yo lo hacía las versiones acústicas y ya eso me ha permitido viajar estar en canales internacionales o sea que la que todo llega a su tiempo para todo llega a su tiempo el tema que acaba de hacer el que interpretaste hace unos minutos cuéntanos de ese tema cuéntame un poquito de ese tema le acaba de hacer bueno esa es una historia de amor juvenil por el cielo de una manera propia propia si yo quiero 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 bien buena gente si sigo siendo buena gente yo tenía bueno que te digo yo tenía conciencia pero no era muy consciente entonces los papás de esa persona no me aprobaron precisamente por esa conducta que yo tenía entonces nada yo le escribí esto y si tú supieras que ya no la que ella no la conoció de una vez la canción pasaron años casi una década yo me reencontré con ella un concierto le dije le dije mira la canción te la escribió y la tipa lloró ya tú sabes una cosa se emocionó con esa canción en dominicano se dio cacaso se dio cacaso tú sabes que aquí hay una persona que cuando te vio votó confeti por la boca de felicidad y tiene de hecho una pregunta para ti que es milagros claro que sí yo al y lo conocí acá en el estudio de buena noche y he seguido su música de hecho sé que su música ha estado nominada en premios importantes como premios indie de la música aquí en república dominicana que es un premio que se le entrega a la música y a los artistas alternativos del país alí tú junto a mike o quizás de maneras en solitario te arriesgarías tú a pesar de tu trayectoria y ya el lugar que tienes en la música del país en audicionar en plataformas de realities musicales como de boys dominicana realmente no en mi caso no lo haría hay jóvenes que le funciona eso pero como mi visión con la música es algo que va más allá de lo comercial de un sueño de ser reconocido yo tengo un compromiso por ejemplo con la con el contenido o sea yo no uso el arte solo para entretener y tengo temas sociales y todo eso yo procuro que me busca de un mensaje que transforme pero no estoy en contra el absoluto de eso los jóvenes que puedan hacerlo que lo aprovechen ya estamos finalizando un mensajito bueno yo quisiera saber cuál sería esa musa hablas con tanta pasión sobre la música qué es lo que más te inspira al momento de tu sentarte escribir te voy a dar una respuesta amplia la vida la muerte los fracasos los triunfos o sea como exactamente los polos por los opuestos son una fuente de inspiración brutal para mí yo quiero enviar un saludo a un joven que me dijo cuando vio el anuncio en el saludo mejor el merengólogo de la vega es un coleccionista de música increíble que está por ahí viéndome te quiero mucho decidió el mi esposa te quiero alija que vamos a estar con nosotros de verdad que bienvenido otra vez más a tu casa aquí qué buena noche así nos despedimos nosotros con la noche de hoy con buena música como debe de ser ali en buena noche ella tiene lo que quiere no me deja de extrañar cuando siente que estoy lejos y que no va a besarme ni a tocarme a mí ella cruza la frontera avienta mi oscuridad acelera mis latidos y lo va quemando todo todo ella baila sin parar se desnuda sin pensar soy de carne yo que me vuelve loco ella baila sin parar se desnuda sin pensar que yo soy de carne y hueso le dije me gusta el fuego que encuentro en tu calor me desconozco cuando a tu lado voy ya de mi vida nadie te puede sacar estoy perdido en este callejón estoy oscurito y aprovechalo mi amor y dame un beso pero con mucha mucha pasión se desnuda sin pensar que yo soy de carne y hueso Música 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 Parece que ya no entiendo Como es en la realidad Una historia como esta No puede pasar Ella baila sin parar Aplausos Gracias Aplausos Aplausos